La informalidad se institucionaliza en el país al grado que los tres niveles de gobierno, pero en especial los municipios, recurren a esquemas para contratar trabajadores sin seguridad social ni otras prestaciones, incluso sin contrato. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, hasta septiembre hay 69.717 informales que elaboran para la Administración Federal, 89.975 en gobiernos estatales y 253.293 que elaboran en municipios. Las cifras del Inegi revelan que en las alcaldías 28.3% de la plantilla total son informales y es un fenómeno creciente. En 2010 sumaban 232.520 empleados, para 2011 son 246.682 y se suman 21.000 en los últimos dos años. Las nuevas definiciones establecen que son trabajadores informales los que, a pesar de laborar en una institución formalmente establecida, como las instituciones independencias públicas carecen de seguridad social e incluso de contrato. La nueva medición del trabajo informal en México del organismo puntualiza que, además de la falta de garantías legales en caso de algún problema laboral, los trabajadores informales perciben entre 25 y hasta 35% menos ingresos. Según su última medición, a noviembre, 6 de cada 10 trabajadores se ocupan en la informalidad, es decir, son alrededor de 29.3 millones de mexicanos que representan 60.1% de empleados en el país, cuyo número asciende a 48.7 millones. Por otra parte, y tras la aprobación de la reforma laboral, en México alrededor de 1.6 millones de personas buscan actualmente un segundo trabajo o quieren hallar un nuevo empleo con jornada completa o con horas extra pagadas. En tanto, la Oficina de Certificación de Empleo de Extranjeros indica que los obreros legales mexicanos ganan un salario promedio anual de 54.227 dólares, el menor de los seis principales países emisores de jornaleros certificados en Estados Unidos. En el micrófono, para Notivision, Carlos Águila Arreola.